Hasta noche, los árbitros eran los que imponían las reglas de juego. Y el informe que incluía los 30 minutos posteriores, hoy acaba con un video anónimo. ¿Y ahora qué va a pasar por parte de ustedes? Vamos a apelar. ¿En qué tiempo tienen? El día viernes hay que presentar una nota informando que se va a apelar. Y en 7 días hábiles posteriores se fundamenta la apelación. ¿En qué van a basar la apelación? En esto que estoy diciendo, los árbitros no han hecho ningún informe. El único informe que tiene este arbitraje es la cinta de capitán de Messi, que tenía la marca de la camiseta. Está adoptando reglas con un video que llega en forma anónima. De la misma forma podría haber adoptado que el penal que le cobraron a Messi no habría sido penal, o que el gol que le anulan a Chile hubiera sido un gol validado. Parte de la fundamentación del fallo dicen que el árbitro es portugués, brasileño, y que habla portugués. Bueno, cualquier persona que no hable el idioma, pero que se mueva entre el portugués y el español, nos entendemos. Muchos argentinos veranean en Brasil, alquilan casas, comen y se van a entender. Un insulto, mucho más. Me parece que la actitud del referee, si hubiera sido insultado, es levantarle el banderín y a Messi lo expulsan. Esto no pasó. Y fíjate que incluso cuando llega al vestuario, pudo haber habido en la confianza un diálogo. Mirá, me insultó Messi. Lo podría haber expulsado 30 minutos después y no pasó. Pero el insulto se vio en todos lados y lo vimos todos y sabemos todos que fue un insulto. ¿Vos le sabés leer labios? ¿Y tú no? No, yo no. Ah, no lo vio. No, yo vi un video que está editado, que no tuvimos control.